Hoy hemos estado en la octava fecha departamental, tendremos dos fechas más, la novena y la décima, nos vamos en dos semanas allá para Caní y la gran final, cerrando en la temporada 2022 acá en el motógrafo de la Villa Olímpica. Una competencia con éxito, muchas delegaciones nos han visitado, felicitar a todos ellos, a todas las provincias del departamento de Santa Cruz. Esto es lo que los pilotos desean poder culminar toda la temporada 2022 y nosotros muy contentos como asociación a seguir trabajando en la organización de este evento tan importante como es el motociclín. Gracias, gracias a todos los periodistas que han estado presentes, hemos visto que han venido periodistas de Tarija también para cubrir todo este evento, a toda la prensa deportiva cruceña que ha estado presente y nosotros pues a seguir trabajando, como decía usted, en dos semanas tenemos en el municipio de Yapacaní, han estado todos sus dirigentes presentes y esto es lo lindo, de poder compartir con todos los pilotos de todo el departamento de todas las provincias, pilotos de otros departamentos, porque es un campeonato muy exitoso, un campeonato muy competitivo, de mucho nivel, como decíamos, están los mejores pilotos del país, están en este campeonato y esperemos poder continuar con éxito las dos fechas que nos quedan y poder cerrar la temporada 2022, porque tenemos 21 categorías convocadas, la modalidad enduro, la modalidad motocross, para lo que es el evento del motociclismo a nivel departamental. Gracias y los esperamos en dos semanas. ¿Es realmente satisfactorio para usted, presidente, que haya tenido mayoría en la asamblea que se dio para poder culminar su gestión como seguramente usted quiere, que se acabe el calendario? Bueno, así es, como asociación venimos trabajando para poder culminar con éxito las 10 fechas, poder cerrar con anticipación muchas veces perjudica a uno o a otro piloto, entonces lo ideal siempre de una asociación es velar por todos sus pilotos y nosotros. Hoy se ha consultado con todos los pilotos y ha ganado el sí para poder culminar el campeonato de 10 fechas y esperemos, esperemos poder culminar con éxito estas 10 fechas que nos quedan de la temporada 2022 y de esta manera cerrar un ciclo de lo que es la gestión de todo este directorio, saludar y felicitar a todo el directorio que ha venido trabajando en conjunto desde que empezamos, en el 2019 hasta el 2022 y vamos cerrando ya esta temporada 2022 y felicitar a cada uno de los pilotos, son 21 categorías que se convocan, como decíamos, son las categorías de la modalidad de enduro, la modalidad de motocross y los niños que son parte del campeonato departamental. ¿Qué siente que la mayoría haya optado por continuar seguramente por el buen trabajo que está realizando, presidente? Bueno, seguro, seguro que sí, hay confianza en este directorio y esperemos poder culminar con éxito, esperemos seguir trabajando de la mejor manera posible para poder continuar y poder finalizar esta temporada 2022. Como decíamos, se viene trabajando en conjunto con este directorio, hemos empezado los 10 en el 2019 y estamos terminando los 10 en el 2022. Felicitar a cada uno de ellos y esperemos poder culminar con éxito y esperemos poder seguir demostrando ese gran interés, ese gran trabajo de todo el directorio en estas competencias que nos quedan y de esta manera poder culminar y hacer la noche de campeones y después llamar a elecciones para poder cerrar el ciclo de este directorio.